Hola gente, bienvenido a tu canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Minecraft Pocket Edition Y recuerden que pueden dejar bastantes comentarios, pero gente no voy a hacer saludos porque este video lo estoy dejando preparado Desde hoy empezamos a dejar videos preparados hasta el jueves, así que lo siento no puedo hacer saludos Yo hago lo que puedo y ya lo expliqué eso en el video anterior, así que si no lo han visto vayan a verlo y después entran a este Por cierto, antes de seguir, ve así en mi Instagram, el link está acá abajo en la descripción, ve al Instagram, me sigues y ya vuelves al video Y bueno, como han visto la miniatura, el día de hoy lo que vamos a hacer es buscar algo de experiencia Pero como es de día vamos a ir al Nether, vamos a buscar algo de cuarzo, espero no morir, por favor, gracias O sea, yo de verdad, de verdad, la última vez que fui al Nether morí, así que espero no morir, espero, no sé, no caerme Pero vale, creo que no está tan cerca, si yo me voy un poco para atrás, a ver si lo hago bien, a ver si me voy Bueno, a ver si carga, a ver, me voy un poco para atrás, un poco para atrás, bien, ahí no me muero, perfecto, ahí no me muero Vamos a ver si tapamos esto, espera, espera, vamos a calmarnos un momento, vamos a poner aquí, vamos a tapar todo esto Porque, oye, aquí hay más fuego que, no sé Y vamos a agrandar un poco esto para no caernos la próxima vez que vengamos al Nether para evitar problemas Porque ya me he caído muchas veces y, oye, no quiero seguirme cayendo, o sea, no es algo que a mí me guste O sea, yo no lo hago porque quiero, ojo, ojo, un ghast, un ghast, un ghast, un ghast No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, que está al frente mío, que está al frente mío Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Han visto eso? ¿Cómo ha salido el ghast? No tengo ni idea, no, 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 pero por favor, por favor O sea, cálmate, ghast, déjame ser, yo solamente vine, me, 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 pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, me quemo, me quemo, me quemo gente, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, tapamos todo esto por acá Oye, el ghast está un poco fastidioso Así es la verdad Bueno, vamos a hacer un túnel hacia abajo Porque pues para no perdernos O sea, ya sabemos que tenemos que seguir este túnel Y yo lo único que vine a buscar es cuarzo Porque quiero subir de experiencia para hacer los encantamientos Gente, o sea, tenemos que empezar ya los encantamientos Que espero dejar ese vídeo de los encantamientos Preparado para el miércoles o el jueves Por ahí, así que nada Vamos a ir bajando poco a poco Vamos a ver si conseguimos algo No sé, no sé hasta dónde estaré llegando Pero bueno Algunos centímetros más tarde Ojo, ojo, cuarzo, cuarzo Conseguimos cuarzo, gente, perfecto Conseguimos cuarzo E incluso llegamos a otro lado del nether Que no tengo ni idea de dónde es Pero con cuidado, con cuidado Ojo, ¿esa es la fortaleza? No, no, eso no es ninguna fortaleza, Daniel Eso no es ninguna fortaleza Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Bien, lo bueno es que ya nos hemos olvidado del ghast Vamos aquí a agarrar un poco más de cuarzo Porque pues si saben, el cuarzo ayuda muchísimo para O sea, avanzar la experiencia Iba a decir agrandar la experiencia Pero la experiencia no se agranda, Daniel La experiencia solo la consigues La aumentas y te vuelves rico Pues nada, poco a poco vamos a ir aquí Agrandole la experiencia con el cuarzo Gente, una cosa O sea, el último video que subí de Clash of Clans Duró 16 minutos, o sea 16 minutos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan visto Y si no, pues lo pueden ir a ver Vamos a quitar Aquí la arena de almas Para llevarnos algo de arena de almas Por si acaso conseguimos La fortaleza algún día Porque yo espero conseguir la fortaleza algún día O sea, no sé si sea posible Yo solamente es lo que espero Aspiro algún día Algún día lo conseguiremos A ver, a ver, a ver Tenemos que... No puede ser que haya otro ghast No puede ser que haya otro ghast No puede ser... Ah, vale, vale, vale Que no hay ningún ghast, Daniel No hay ningún ghast O sea, es que yo estaba escuchando un ghast Y he dicho... Bueno, pero ¿qué pasa aquí? A ver, ¿será que bajamos? ¿Será que bajamos? Lo intentamos Intentamos bajar Es que no sé Porque no tengo... Creo que no tengo comida O sí tengo comida No he traído comida No he traído... Aquí hay remolachas, ¿vale? O sea, que yo digo No he traído comida No puede ser O sea, no puede ser más hondo Bueno, 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 bueno Bueno, el ghast Bueno, el ghast Te lo juro que me acabo de asustar Te lo juro que me acabo de asustar Porque dije Uy, el ghast está ahí al frente Vamos a agarrar este cuarzo Que está por acá Bueno, sin caernos Porque, bueno, pues no es la idea Yo no he venido aquí a caerme Bueno, la arena de almas Esta que me pone más lento Imposible Vamos a agarrar aquí todo el cuarzo Seguimos agarrando cuarzo O sea, la verdad El cuarzo me encanta Porque es un material O un mineral Que sirve bastante para construcciones Y me gusta pues así visualmente Para decorar y todo eso Y además me encanta también el cuarzo Porque... Uy, uy, uy que me caigo Uy que me caigo Que estaba hablando yo del cuarzo Tranquilito Y me iba cayendo Me iba cayendo Bueno, bueno Vamos a ver si subimos algún día Para irnos Porque ya está bien de cuarzo Ya está bien de todo Pero el nether a mí No es algo que me guste Bien, ya vamos subiendo Y nos vamos regresando Y lo que le quería decir Que el cuarzo la verdad Aparte de ganar muchísima experiencia Me encanta Porque pues te ayuda O sea, puedes decorar Construcciones y todo eso O sea, la casa y todo eso Puedes hacer muebles Y todo con el cuarzo O sea, obviamente no Mueble de verdad O sea, no te puedes sentar Bueno, me estoy quemando Increíble O sea, obviamente no es como un mueble de verdad Pero oye, pues Te puedes hacer ahí Como que Como si es un O sea, tú te crees que es un mueble Y es un mueble Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, bueno A ver, a ver Que 10 años para irme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me puedo ir Si me estoy quemando A ver si me dejo de quemar algún día Y me voy O sea, ya Ya estoy A ver, a ver Ahora sí, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Gente, ¿qué pasa? No me puedo salir del nether No me puedo salir del nether A ver, a ver, a ver O sea, no entiendo nada No entiendo nada Alguien que me explique, gente O sea, ¿por qué no puedo salir del nether? No sé si tengo algo aquí Que no me dejen salir del nether Pero, ¿por qué no puedo? Mira, mira, mira Mira que no puedo Que no puedo Ahora sí No, no, se queda Se queda ahí, gente No entiendo nada ¿Por qué no me puedo ir del nether? ¿Por qué no me puedo ir del nether? O sea, voy a cerrar la partida Voy a hacer un pequeño corte A ver si saliendo de la partida Y entrando Puedo entrar al nether Pero no me deja Ay, que hay un gas Hay un gas Hay un gas Hay un gas Oye, cuidado, calma Vamos a salirnos de la partida, gente Y volvemos Bueno, estamos de vuelta Vamos a intentar Vamos a intentar irnos del nether O sea, ahora sí me debería dejar O sea, es que como no me deje Yo no sé qué hacer O sea De verdad Gracias, gracias No, 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 no No, me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Gracias Uy, uy, uy Hemos salido del nether por fin O sea, después de 48 años O sea, estaba encerrado Ahí no podía salir Yo he dicho ¿Pero qué ha pasado aquí? Se ha bugueado No voy a salir más nunca del nether No entiendo Bueno, gente Mientras tanto Mientras que se va pues Terminando Bueno, se va haciendo noche Ojo, que me pegan Que me pegan ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Una araña Una araña O sea, gente Yo no entiendo Mi casa Mi casa Bueno, ahora voy para adelante ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el juego hoy está súper raro Que una cosa La araña La araña esa Este No sé cómo entran a mi casa O sea, no tengo ni idea Aquí no hay nada para recoger todavía No, creo que no Hay que esperar un poco más Y vamos a recoger la caña de azúcar Tenemos también Me han dicho Creo que fue José Zaragoza Así que un gran saludo para ti Gracias por pues La recomendación Me ha dicho que tengo que hacer Una Una granja de Bueno, sí Una granja de vacas Para agarrar el cuero Comida y todo eso Y es verdad O sea, es muy cierto Solo que pues Por ahora todavía No lo voy a hacer Vamos a seguir agrandando Aquí un poco más la caña Porque aparte del cuero O sea, el cuero me sirve Para los libros Y los encantamientos Pero he dicho ¿Cómo voy a hacer encantamientos? Si no tengo ni siquiera Niveles de experiencia Así que nada Pues he decidido hacer primero Este video de Consiguiendo experiencia Y ya para el otro video Si acaso Pues iremos a O sea A crear la La granja de De vacas Que pues quizás Eso como les digo Lo de preparado Porque tengo que dejar Muchísimos libros preparados Y estoy viendo aquí O sea, ¿qué es esto? O sea, lo vi de lejos Esto es un conejo Esto es un conejo Creo que el conejo Se puede comer A ver No, 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 no Uy 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 Gente, gente, gente Calma, calma, calma Hay que comer Hay que comer Hay que comer Ese creeper me ha dejado A medio corazón Ese creeper me ha dejado A medio corazón Yo tranquilo Maté al conejo Que de hecho Ni siquiera me pude llevar la carne Porque me explotó el creeper Y explotó la carne Bueno, 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 bueno Yo lo siento No quería matar al conejo Bueno, en realidad Es que no sé No sabía si era un conejo, ¿no? Y pues, lo siento Lo siento si les lastimé Si querían que dejar el conejo Pero la carne de conejo Ha explotado El creeper ha explotado No entiendo nada No entiendo nada Por aquí hay más conejos, gente Así que tranquilos O sea, mira Aquí hay un conejo Allá hay otro Así que tranquilos Ah, bueno, no Este no es un conejo Gente, o sea Ese creeper me ha asustado O sea, he quedado a medio corazón Cuando vi que iba volando Por los aires Yo he dicho Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Que nos morimos Pero Tampoco me cuentes Y bueno Vamos a seguir Consiguiendo experiencia Ahora que es de noche Vamos a ir pues A matar A algunos esqueletos O algo que salga por acá Y yo creo que Dentro de nada Pues podríamos dejar el video acá Pero bueno Vamos a tratar de llegar A 20 niveles de experiencia Ya luego lo demás Lo conseguiré fuera de cámara Porque hay ahí lava ¿Por qué hay ahí lava? Eh, no entiendo nada Ojo Primera víctima Primera víctima De esta cacería de monstruos Aquí está un esqueleto Que bueno Ya le vamos a explicar nosotros Quién, quién Bueno, bueno, bueno A ver si me deja Me deja acercarme Me deja acercarme Señor esqueleto Gracias O sea, ya te has muerto Te he matado Y ahora vamos A por los zombies Vamos por acá arriba Vamos a subir A subir A seguir subiendo Aquí está un zombie Así que nada Otra víctima facilita Eh, bueno, bueno, bueno Facilita Facilita Pero pegan fuerte Facilita Pero pegan Pegan Como Dios manda Seguimos aquí comiendo Algo de remolachas Gente, siempre coman vegetales Antes de pues matar monstruos O sea, antes de matar un zombie Tú comes vegetales Porque eso te va a ayudar muchísimo Bueno, bueno, bueno Mira, como lo mato ¿Has visto? Esto ha sido por el vegetal ¿Qué dices? ¿Que los cerdos comen Comen remolacha? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, este mini zombie aquí Ha venido Ha venido como Como alegre ¿Sabes? Como rápido Como vaya, vaya Pero se acaba de tomar Tres Red Bull Esta persona Bueno, bueno Tres Red Bull Dos Monster Y cuatro Gatorade Para los que no sepan Qué es el Gatorade Aunque no sé si eso Solo en Venezuela Pero creo que no O sea, díganme su país Coméntenme aquí abajo Está en todos los países ¿No? Sí, sí, o sea El Gatorade Es famoso Yo creo que es famoso Porque Eso lo toman los deportistas Creo, o sea Supongo que será famoso No va a ser de aquí Bueno, bueno Aquí los Creepers Los esqueletos están Los Creepers y esqueletos Están hoy fuertes Los Creepers y esqueletos Están hoy fuertes Vamos a hacer aquí La 13-14 A esta persona Lo matamos Vamos a ver si lo matamos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Hemos matado aquí un Creeper Yo aquí Problemas con Creepers Con esqueletos Con zombies Con todo Vamos aquí con una araña Bueno, bueno, bueno Calma, calma, calma Calma que este Creeper de allá Calma que este Creeper de allá Viene fuerte Matamos a la araña Nos volteamos por el Creeper Bueno, el Creeper este Los Creepers a mí no es que me gusten mucho Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Calma, 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 calma Lo matamos bien Y ahora iríamos a A por el esqueleto ¿No? Ojo, ¿Esto es un Villager? No, no, no Eso es una bruja Yo he dicho Eso es un Villager O sea, ¿De dónde ha salido un Villager? Pero no Es una bruja Ahí ha aparecido de nuevo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Entramos al lago un momento No puede ser Que aquí hay un hogado Y un zombie ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Eso fue la trampa Eso fue, o sea Me hicieron la 13-14 Ojo, y otro esqueleto Pero bueno ¿Pero qué es este lago? ¿Pero qué es este lago? El lago de los zombies Ojo que muero ahogado Ojo que muero ahogado Ojo que muero ahogado Y ahora, ¿Cómo salgo de aquí? Ahora, ¿Cómo salgo de aquí? No tengo ni idea No tengo ni idea Me estoy quedando sin oxígeno Daniel Sal un momento Sal un momento Ojo que se nos complica La partida Joder, que gran historia Tío, me emocionaba y todo Hay otro esqueleto Yo me voy tranquilito Ya tenemos 20 niveles de experiencia Era lo que yo venía a hacer Así que nada O sea, yo ¿Qué más puedo decirles A ustedes? O sea Hoy no vamos a hacer saludos Como dije Porque este video Lo estoy dejando preparado Todos los videos que verán De aquí hasta el jueves Los he dejado preparados El lag El lago ya ha estado fuerte El lag O sea, disculpenme por el lag Pero no voy a hacer nada Mi teléfono ya no soporta Grabar tantos videos En pocos días O sea, tengo que grabar hoy Cuatro videos Y apenas este es el segundo Así que bueno Si les ha gustado Dejen su like Comenta y compártelo Con tus amigos Gente, no voy a poder Hacer saludos Porque pues como les dije Estoy dejando videos preparados Un saludo Espero que les haya gustado Este video de la serie de Minecraft Nos vamos para la casa Bueno, estoy súper lejos de la casa Pero vamos a intentar Llegar fuera de cámara Bueno, cuando termine este video Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Gente, espero que les haya gustado Vamos aquí a la casa Poco a poco Y terminaré cuando llegue la casa Para que vean que estoy a salvo Para que vean que estoy todo tranquilo Vamos por acá Seguimos por este lado Saltamos acá Llegamos a los cultivos De caña de azúcar Ya tendríamos 20 niveles Que era lo que yo quería hacer En este video Un saludo Y nos vemos ahora si gente En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!